¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si me estás viendo por primera vez mi nombre es Joana y hoy les traigo un video que me habían pedido que es el tag de que hay en mi teléfono y me imagino que básicamente les tengo que mostrar lo que hay en mi teléfono. En verdad no he visto videos de este tipo sinceramente pero me lo pidieron entonces les voy a mostrar qué aplicaciones utilizo que no son tantas porque en verdad no me gusta tener tantas aplicaciones porque siempre termino borrando las que no uso que me pasa casi siempre me bajo algo no me gusta al tiempo y lo borro así que tengo como que muchas cosas básicas y los dejo con el video para que vean que tengo en mi teléfono. Y este es mi teléfono estoy usando este forro que es como dorado y me encanta en verdad es mi favorito dorita y bueno este es mi fondo son como unas paletas de duritas que se ven súper lindos y bueno aquí tengo como que las aplicaciones más básicas tengo que hacer el correo, el calendario, mis fotos, la cámara, si son como que las aplicaciones que trae el teléfono entonces no las voy a mostrar mucho acá sino más del otro lado que son como las que me he descargado. Tengo Facetime, la calculadora, aquí tengo solo utilizo las notas de voz para grabar los voice de los videos y esta es la aplicación que me parece súper chismosa que es la de amigos. Tengo un snap, en verdad no uso de snap, solo lo uso para grabar snaps con filtros y se lo mando a mis amigas por privado por whatsapp y ahí tengo algunos que todavía no he borrado, debería borrarlo. Y también tengo youtube que bueno aquí están algunos de los canales que veo y bueno básicamente eso, youtube si lo utilizo full me encanta ver videos. Luego está whatsapp que bueno ahí es donde están los chats y eso, también tengo instagram que en mi instagram siempre digo que voy a subir fotos y nunca subo fotos, lo siento estoy demasiado mal publicando pero prometo tratar de ser más constante. Y aquí está mi correo, mi gmail que en el otro tengo el outlook y utilizo más gmail que el outlook, está skype que lo utilizo muy poco en verdad no lo utilizo casi ya, antes lo usaba un poquito más. Y tengo Netflix que es raro que lo utilizo por el teléfono en verdad lo uso casi que cuando me voy a dormir y no tengo tanto sueño entonces pongo algo como para que me dé sueño. Y aquí tengo alguna de las series que tengo en mi lista aunque hay unas que ya vi, les recomiendo este documental que estoy señalando ahí se los puse en mi instagram la otra vez. Sorry estoy editando este video un poco tarde y bueno este, hay varios, ese día que grabé el video estaba viendo Anastasia y esas series que ven ahí. Y bueno en verdad hay muchas opciones, siento que me faltan ver muchas series. Esta es la aplicación del banco, en verdad nada interesante solo es como que la cuente ya. Esta es la aplicación del calendario que es como para tus días, tú pones tu fecha y como que el te dice en verdad es como súper básico y sencillo y me gusta. Aquí está Twitter, Twitter tampoco lo uso para publicar, solo lo uso para leer noticias ya que en mi país son medios de comunicación. Básicamente no sirven porque no te informan y entonces tienes que enterarte por las redes sociales. Entonces gracias a las redes sociales me puedo informar de qué está pasando. Luego tengo esta aplicación que la utilizo a veces, siempre se me olvide utilizarla, pero me parece que está súper chévere si quieres aprender palabras nuevas o recordar palabras que no te acordabas en inglés. Entonces no sé, está chévere a veces la utilizo. También tengo Open English y está ahí en eso de los comerciales, yo siempre sé, no, no, ¿cómo puedo meter eso? Bueno, en verdad me parece como que súper chévere para practicar y eso. Y tengo esta aplicación que es como para medir tu sueño porque me está costando últimamente dormirme temprano. Entonces aquí como que marcas si tú ya fuiste el Santos y tomaste café. Ahí pueden ver las horas en que me duermo, en verdad me duermo tarde. Y llevas como que un registro de todas las horas que duermes. Eso fue un error que hice que dormí 24 horas. Ese día se me olvidó parar la aplicación y según eso dormí 24 horas que es imposible. Luego tengo esta aplicación para detectar fotos. Que en verdad la utilizo más como para el brillo y el contraste, no tanto como para los filtros porque no... O sea, no me gusta mucho, me gustarán que sí dos o tres como mucho. De juegos tengo los Sims. Es que sí, mi juego favorito me lo bajé hace poco. No me lo quería bajar porque sabía que me iba a obsesionar otra vez. Y sí, me volví a obsesionar con el juego. Y bueno. Otro juego que tengo es este. Que es como que tienes que hablar o cantar o lo que sea con voz para que el pollito se mueva. Y bueno, me atretiene un poco aunque me estresa porque a veces muere muy rápido el pollito. Y bueno, aquí tengo la aplicación del cine que cuando estaba grabando el video me dejó mal porque nunca terminó de cargar. Eso se me olvida a veces de esa aplicación que a veces no termina de cargar. Pero básicamente es donde puedes ver la cartelera y me gusta tenerla ahí. Y de resto no tengo nada si vieron. Mi teléfono es súper básico, no tengo tantas cosas. Pero son las cosas que siempre utilizo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. ¿Me pueden recomendar alguna aplicación para editar fotos? Porque como vieron solo tengo una. Y es que les voy a dejar por aquí imágenes de las que me he descargado. Pero en verdad no me han encantado porque, no sé, los filtros no me terminan de convencer. Aparte que la mayoría tiene que ser, todos los filtros son pagos. Entonces, no sé, no hay una que sea bonita y tenga filtros bonitos. Si las saben me las dejan en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Los quiero mucho, les mando un beso. Y nos vemos en un próximo video.